¡Hola! ¡Hola a todos, gente! ¿Qué tal? ¡Soy mi secretario 10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys! Hoy, gente, os traigo un vídeo muy, muy, muy especial. Después de casi un año y medio sin superar mi racha de victorias en show principal, el otro día lo conseguimos y lo superamos por una victoria. Hoy tenéis por el canal, gente, una racha de 13 wins seguidas. La verdad es que es una locura. Ahora tendréis la primera partida completa y luego todas las finales para que el vídeo no dure una hora y media, ¿vale? Como comprenderéis. Y antes de nada, ¿vale? Antes de que mucha gente me diga, pero tu mejor racha es 36. Sí, es verdad, mi mejor racha es 36 victorias seguidas, pero me lo hice en un modo de juego diferente, en modo machacabotones, que es solamente jugar machacabotones, lo cual es mucho más fácil que jugar partidas públicas normales. Así que nada, gente, espero que os guste mucho el vídeo, os lo dejo por aquí. Dejar un like en este vídeo que se agradece muchísimo, la verdad, si lo compartís, se agradece muchísimo. Y suscribiros al canal de YouTube. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós. Vale, 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 vale. 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 Está por aquí. Vale. Qué falso, ¿no? Le traes al palo, tú. Vale. Hoy ha habido un partido de fútbol de youtubers, ha habido... Hay el evento de Fortnite, hay un montón de cosas. Mañana ya haremos el 12 horas. Vale. Esto por aquí, esto por aquí, por aquí. Esto por aquí. Vale, es buena. Vale. Esto por aquí. Ahora, por abajo, por abajo otra vez, dos veces. Aquí plancha. Se me frena esto. Plancha aquí. Vale. Esto por aquí, por aquí. Esto por aquí. Medio. Vale. Esto por aquí. Por abajo, por abajo. Plancha. Y... Se acabó. Vale. Listo. Si me suscribo, tirad de las ruletas. Sí, claro. Lógico. Una sub más y estamos en 2800, gente. Ahí está. GG. GG. Soretote. Gracias por el Prime. Muchas gracias. Qué locura. Muchas gracias, bro. Gracias, Soretote. Ya somos 2800 subs en el canal. Qué locura. Qué locura. Estamos a 200 del récord del canal, tío. Muchas gracias por el Prime, bro. Ahora tiramos la ruleta, ahora. Vale. 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 No van a morir 5, ni vamos ni flipando. No. Hostia, cuidado eso, tú. ¿Qué cojones? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se le ha muerto nadie ahí? No tiene sentido. What the fuck? Qué puta locura, tío. Venga, va. Uno más. Que muero uno más. Solo somos 9, tío. Vale, bien. Bien, bien, bien. Buena. Somos segundos por la derecha o quintos. No hay nada para que podamos avanzar rápidamente. Vale, salimos en todo el medio. Ok. Vamos allá. Se abre la puerta. Perfecto. Pasamos por aquí. Vale. Bien. Nos siguen de bastante cerca la gente. Vale. Hay que aguantar, hay que aguantar. No, esa bola. No, ¿qué es eso? Qué mala suerte, tío. Joder. Qué puta mala suerte, tío. GG se ha ganado. Joder. Madre mía. Me tiene que venir una bola, tío. Hemos ganado como 3 o 4. Hemos ganado la partida. Bueno. Cuando se acabe la ronda irás al evento. Pero que al evento faltan 24 minutos, gente. O sea, ¿cómo irá al evento? Si faltan todavía 24 minutos. Una partida más da tiempo mínimo. Es bueno ese. El azul. Un. Tienes que entrar antes Que estamos dentro gente del Fortnite Que ya está Os lo he dicho Ya está, ya estamos en el evento Eh, no hay azul abajo Que coño están haciendo, tío No sé que han hecho abajo, la verdad Bueno, sí que hay azul, pero encima Es azul pequeño, tú, bueno Que buena, que buena Que locura Que locura, que locura Buena partida Uf, no me gustan los obstáculos finales, eh Ninguno de los dos O sea, si llego primero a los obstáculos finales, gano Si no llego primero, voy a perder Vale Vale, por aquí Ok 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 Recto Vale, bien No te creo que mala suerte Ojo ¡No! ¿Me cago en todo? Es bueno ese, el de atrás mía Vale, me gusta el obstáculo este Vale, bien Vale, bien Bajamos Subimos Y se hemos ganado ¡Sí! ¡Let's go! Buena partida Yis Rápido, rápido Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Ahora es derecha Yo creo Vale, es recto Eh, derecha No Vale, es por aquí Mucho bodyblock en la partida GG Racha de cuatro ¡Vamos! Y da pa' otra, da pa' otra ¡Corre, corre! Si ganamos esto Nos vamos con racha de cinco A ver el evento de Fortnite Sería tocho Nos vamos con racha de cinco A ver el evento Vale No sé si jugármela a martillo Van demasiado pegados No me la voy a jugar a martillo Creo Voy a ir normal Pues nada GG Perfect run ¡Chuuu! Racha de cinco Y nos vamos A ver Vamos a ver el evento Yis Muy, muy, muy guapo Pero es muy difícil O sea, creo que es lo más difícil Que puedo hacer en este juego A ver Espero que no me toque la variación que quiero A ver No me la voy a jugar En plan Con racha de seis A ver Si está Creo que no es el patrón que quiero ¿Eh? Creo No, creo que no Vale, vale Don't worry, don't worry No está el patrón que quiero No me han mandado el código por la sub Y ya le escribí a un mod ¿Qué hago? Eh, te ha contestado el mod Narutillo No sé quién hay ahora mismo por aquí De mods ¿Quién hay por aquí? Por el chat Me está Naomi Vale ¿Te ha hablado a ti, Naomi? ¿O a quién le ha hablado? A mí no Vale Entonces le has hablado a No sé A alguien que no está entonces Hablaré a Naomi, bro Para las case Está muerto uno Vaya bodyblock Hostia Qué miedo ¿Va a estar 12 horas? No, estaré mañana Mañana sí que haremos un 12 horas Mañana Si puedo Empezaremos A las No sé Mañana Mejor el 12 horas Lo empezamos sobre las A la una O a las dos Como muy tarde A las dos A las dos del mediodía De dos a dos O de una a una No sé Ya veremos Posiblemente de dos a dos Porque Me cuesta despertarme La verdad Y hacer cosas Ese tío No sé cómo está vivo En la mongas Uno menos Oye Estaría hasta las 20 victorias Me faltan 10 10 wins más Y lo tenemos Si es el ninja Vale La monga es muerto Y ya está Racha E6 Buena partida Buena Tiene ese horario roto No, no Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y Esto por aquí Y esto por aquí Bueno, no me ha dado tiempo a pedirlo Bueno, a ver Me da tiempo Vale, confirmar Ya está Vale Listo Ya está ¿Qué pedirás de cenar? Ayer pedí KFC Y No me lo trajeron Entonces Me devolvieron el dinero Del pedido Así que voy a pedir lo mismo De ayer Ya que tengo El dinero Reembolsado En la cartera Del globo Pues Pillo más Rubi Gracias por el Prime Bienvenido O bienvenida Muchas gracias ¿Dónde está Kerorita? Está abajo Está abajo Kerorita Ahora cuando baje A por la comida A lo mejor me quedo Un minutito O dos minutitos Con ella Acariciándole Y vuelvo a subir Oye, no ha muerto nadie Todavía Ninguno de los diez Va a haber un bodyblock Aquí Que flipas Miedo me da Mira, mira, mira Vale Uno muerto No te rompió nada ¿Verdad? No, todavía no Eso sí Me meto cada mordisco Y cada Y cada arañazo Que flipas ¿Sabes? Pero no hace daño En plan No sé Es como Madre, cuánta gente Tío, no muere nadie Vale Hay tres muertos Más Dos robots Otro Vale, otro muerto Faltan dos No sé ni cómo está vivo Este tío La verdad Vale No sé por qué He tocado el He rozado el palo rosa Y se me ha cayó El personaje solo Tú Qué susto Me acabo de meter Uno muerto Falta uno Vale Qué susto, tío Así muero, eh Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Me ha intentado agarrar el tío No muere el tío, tú Está bien Yis Vale, racha de siete, gente Buena partida Bien jugado ¿Sabéis lo malo? Que No me gustaría que me llegase la cena en mitad de partida Porque voy en racha de siete ¿Sabes? Bueno, si pierdo en esta Pues mira, me da igual que me llegue en mitad de partida Realmente Es un poco pesado, Luke La verdad Me llevas agarrando desde hace dos pruebas, tío Nunca te lo han dicho Pero es muy pesado Como sea recto Menos mal Vale, dime que es todo recto No es todo recto ¿Cuál es? ¿Derecha? Vale Vale, y se hemos ganado Buena partida Racha de ocho, gente Let's go Racha de ocho Buenos que haya visto Están No lo sé La verdad No sé No sé Ahora veremos Vale Ahí se ha quedado arriba Ok No sé No sé Bueno Que ¿Viva NoE Nos Nos Viva Nos ¡Gracias! ¡Vale! ¡Ojo, eh! ¡Buah! El gato se ha quedado con un montón, tú Vanse para el mapa por la mitad, tío Abajo, no sé qué hacer Gano GG ¡Let's go! ¡Racha de nueve! ¡Tiggis! Buena partida No me acuerdo Sí, sí la tiraba, lo que Voy a intentar hacer timeout con la gente de Kede No me jodas, eh No me jodas que... No me jodas, o sea... No me jodas, eh No me jodas Vale, bien Menos malo Vale, estamos en dos baldosas, ok No me jodas, eh No me jodas, no me jodas Un tío agarrando, se ha suicidado el tío, o no sabe agarrar, no lo veo. Un tío 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 agarrar, no lo veo. Lo malo es que somos 10, somos las máximas personas que podemos jugar esta prueba. Va a haber un bodyblock increíble. Si no muere nadie pronto, si no muere nadie ya va a haber un bodyblock bastante grande en el mapa. Un tío agarrar, no lo veo. 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 Ay, Dios. Racha de 11. Estoy a una de igualar mi récord. Otra vez el Mario. Están todas las partidas, tío. El puto game Mario están todas las partidas, tío. ¿Por qué tiene tanta ganas de ganar esta? Porque si gano esta... Vale, este también es del chat, este. Si gano esta, igualo mi récord de victorias seguidas. Vale, se va esta. Como se vaya el azul de la izquierda, me paso para el otro lado. Vale, ok, bien. Se cae aquella. No sé quién está agarrando, pero hay alguien agarrando por ahí atrás. Ay, ay, ay. Bueno, no ha muerto, pero se ha quedado en otro lado. No, sirve. Me sirve. La verdad. Ya se ha suicidado con uno, ya. Me está agarrando la piña, eh. Vale, la piña muerta, ok. Vale, son del chat estos dos, así que... Bueno, hacemos timeout. Son dos palomas los del otro lado, tío. Son dos palomas los del otro lado, tío. Se muere el del medio. Uf, que cerca, tú. Va bastante lagueado el... Ese. Veal. Veal. Ya veo. Oturo. Veal. 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 F, se ha muerto uno 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 Madre de Dios F, se ha muerto uno F, se ha muerto uno F, se ha muerto uno No va nadie por la cinta No te puedo creer Que me vayan a dar la win así F, se ha muerto uno 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 Que locura tío Cuatro partidas seguidas Voy a perder en Reinos al final En plan Es que no hay otra Hay círculo Hay círculo medio Hay círculo medio Ahora moriré con el círculo medio Ya verá No lo compasем Laies Laies No lo compasen Lo compasen No lo compasen No lo compasen El círculo No lo compasen Lo compasen Lo compasen F, se ha muerto uno El círculo El círculo Se no hay cosa O Lo compasen No, 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 no Métete dentro Métete dentro Me muero F, ya está Se acabó la garacha Es que es la única prueba Donde puedo morir Es lo que hay Jeez Racha de 13 Es que es la única prueba Así que no puedo morir Ninguna otra Solo en esta Es que es la única prueba